Mi nombre es Marta Reyes, tengo 38 años, vengo de Vallehermoso, Tamaulipas. Mi diagnóstico es cáncer de mama. Me di cuenta por un ultrasonido de rutina. Ya posteriormente tuve que hacerme una biopsia, la operación. Pasé por 16 quimioterapias y ahorita estoy en radiaciones. Llevo 7 de 23. Hubo un día que yo amanecí en la mañana y dije, si en esta vida no estamos para ayudar, entonces ¿para qué estamos? No nada más apoyamos a mujeres con cáncer de mama. Nosotros apoyamos a cualquier mujer con cualquier diagnóstico de cáncer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos aquí en este albergue que está especializado para el tema, con gente súper capacitada. Y las apoyamos no nada más en su estancia, las apoyamos con alimentos, las apoyamos con transporte a sus tratamientos de ida y vuelta, las apoyamos con terapias físicas como linfedema, hacemos ejercicios, les promocionamos mucho la concientización de la salud a través del ejercicio, les damos terapias como bailoterapia, manualidades. También nuestro departamento de psicología es básico, es básico porque los cambios que tiene la mujer, no solamente físicos, a la hora que empieza el proceso de la enfermedad, pues son también emocionales. y es un área bien importante de atender. A la hora que ellas están aquí, no nada más están entretenidas, ellas aprenden un oficio, aprenden algo que pueden llevar a sus casas y poder ser autosuficientes. Y cómo aquí encuentran un refugio, un refugio, pues que les brinda apoyo, que les brinda mucho amor, mucho apapacho. Y cuando se van, pues qué te digo, no nomás las extrañamos, ellas no se quieren ir. No se quieren ir, porque aquí sienten que tienen una familia, porque aquí se identifican con sus compañeras, porque se dan ánimo, se dan apoyo. Este, es sentir esa empatía que no cualquiera. Nosotros tenemos pacientes internas y externas, ¿ok? Pero hasta el 2020, hemos atendido a más de 400 mil mujeres o personas. Porque aquí, acuérdate que les damos alojamiento a pacientes y a sus acompañantes, a un acompañante. Entonces, hemos atendido a más de 400 mil y hemos brindado más de 500 mil servicios. Llamarle servicio a una comida, a una terapia psicológica, a una atención médica, a un servicio de linfedema. Todo eso es un servicio. Mucho recurso, mucho recurso. Y a través de estos años, pues nosotros nos mantenemos y podemos operar Cruz Rosa gracias a los donativos de personas físicas y morales que han estado comprometidas con la causa a lo largo de los años. Recientemente, pues, hemos visto un poquito más el aumento en gastos, sobre todo por la escasez de medicamentos, por la escasez de tratamientos, de quimioterapias, que en el seguro social, pues, no hay, incluso en el mantenimiento que se les dan a las máquinas de los hospitales. Muchas veces nuestras pacientes tienen que interrumpir su tratamiento por esta razón. Y cuando llega a pasar más tiempo del debido, nuestras pacientes tienen que volver a empezar. Y eso es lo que no está padre. A lo largo de 17 años que tenemos operando, muchas empresas de la localidad y también de la República se han sumado. Se suman cada año, cada octubre o incluso todo el año con campañas para ayudar. Siempre tienen sus presupuestos destinados para la ayuda. Ahora que están cambiando las leyes, exhorto a que estas empresas, que más empresas se sumen, número uno, pero que las que están sigan apoyando y sigan pensando que esto es una labor básica porque nos hace toda la diferencia. Creo que la sociedad regiomontana es un ejemplo, es un ejemplo para muchas otras ciudades o comunidades de la República. Porque simplemente en Nuevo León existen más de 600 asociaciones de la sociedad civil que nos dedicamos al beneficio de los demás. Y pues no creo que cualquier estado puede presumir de eso, pero además la gente conforme pasa el tiempo se vuelve más generosa y se ha vuelto más consciente de las necesidades de los demás. Y siento que ha pasado un fenómeno muy especial ahora en pandemia porque no sé qué es, o sea, no sé qué es, pero yo lo siento y yo siempre le he dicho y le digo a mi marido todos los días, cómo agradece uno por lo que tiene, lo que has hecho y lo que no has hecho, nada por tener, más que dando, más que dándonos. Y para mí eso no tiene valor, más bien tiene mucho valor. Que de verdad no se acabe ese sentimiento de ayudar, de ayudar, de ser conscientes que con muy poquito podemos hacer una gran diferencia en mucha gente. En el caso específico de Cruz Rosa, para nosotros es básico pensar que salvando a una mujer, salvamos a una familia. Cruz Rosa pues me ha ayudado bastante porque venimos mi mamá y yo solas y pues aquí nos han apoyado pues con la estancia que voy a estar más tiempo, con la comida, en la comida, en las mañanas el transporte. En común sumamos buenas acciones.